¿Qué es Immunocal? Immunocal, el producto estrella de Immunotech, es una proteína natural probada y patentada que apoya y mantiene su sistema inmunológico. Y su sistema inmunológico es, después de todo, lo que le protege de enfermarse, lo mantiene joven y combate la larga lista de amenazas que existen en nuestro entorno. En nuestro entorno, enfrentamos regularmente la realidad del estrés, las lesiones, la mala alimentación, el insomnio, las influencias del tabaco y del alcohol, problemas inmunitarios, la contaminación y las toxinas en el aire y los daños causados por el sol. Y para empeorar las cosas, no podemos simplemente esperar obtener lo que necesitamos de la comida que podemos conseguir fácilmente hoy en día. Immunocal proviene de lo que se llama suero, una importante proteína que se encuentra en la leche materna. El suero puro de leche ha sido reconocido durante siglos como un nutriente para la salud. Incluso en la antigua Grecia, Aristóteles fue citado muchas veces exponiendo los beneficios del suero de leche cruda. El problema es que con la fabricación y la preparación de hoy en día, la mayoría de las cualidades únicas del suero de leche cruda se pierden por la pasteurización, la mezcla y otros procesos industriales. Aunque el suero que se encuentra en la mayoría de las tiendas naturistas y en el gimnasio sigue siendo una fuente superior de nutrición, este ha perdido en su mayor parte una función muy importante, la capacidad de incrementar una pequeña molécula en su cuerpo llamada glutatión. El glutatión ha ganado la atención de los investigadores en todo el mundo durante los últimos años y hasta la fecha ha habido más de 100.000 artículos científicos que describen las notables propiedades de esta sustancia. En pocas palabras, las investigaciones han demostrado que cuanto más avanzado sea en edad o menos sano, menores serán los beneficios de protección de los niveles de glutatión que usted podría tener. Y por supuesto, mientras mayores sean los niveles de glutatión que tenga, mayor es la probabilidad de que se sienta mejor y se mantenga saludable por más tiempo. Como puede ver, Immunocal es una fuente natural de lo que se denominan precursores del glutatión. Lo hace proporcionando proteínas especiales que proveen a las células los bloques de construcción específicos necesarios para que puedan producir glutatión. Immunocal ha sido utilizado en todo el mundo por las personas que quieren mejorar su salud, que quieren mantenerse saludables e incluso por los atletas de élite que quieren mejorar su rendimiento. No hay una persona viva que no pueda beneficiarse de los efectos de Immunocal. Immunotech. Mejorando la vida de las personas todos los días. Immunocal es un nivel por la pregunta. Immunocal es un nivel por el nuestro desperado. Immunocal es un nivel por las personas que compremense y municipio deВterprogram. Gracias por ver el video.